Este video fue hecho en colaboración con Crunchyroll. Quédate hasta el final para obtener una prueba gratis de su servicio. 20 cosas que no sabías hace 5 minutos. Existen pasajes al interior de la estatua del Cristo Redentor. Estos fueron hechos para que fuera más fácil darle mantenimiento. Mira estas salidas hacia sus brazos y su cabeza. ¿Sabías que jalar las orejas es un deporte? Esta competencia es una disciplina oficial en las Olimpiadas Esquimales. Gana quien logre soportar el dolor y se quede con la liga. Se ve doloroso. Mira nada más las atajadas que hace este gatito. Impresionante, ¿verdad? La verdad es que es falso. Sin embargo, no deja de ser impresionante. En este video, el youtuber ChrisMD nos enseña cómo es que grabó y editó varias tomas y las fusionó en postproducción para hacernos creer que su gatito era mejor que Iker Casillas. Te dejamos el video completo en la descripción. ¿Sabías que las papas y botanas fritas inflamables son muy buenos iniciadores de fuego? Esto se debe a que están hechas con almidón de maíz y cubiertos de aceite vegetal. Una vez que se encienden, pueden mantener la llama por un buen tiempo. Así es como hacen los guantes de látex. Estas manos que ves son los moldes en los que se vierte el látex. Primero que nada, se limpian y desinfectan para que no tengan residuos. Se sumergen en látex líquido y giran para deshacerse de gotas o excesos. Después de unos minutos en el horno, una máquina dobla las mangas para que sea más fácil sacarlos del molde. De aquí se prueban para corroborar que no tengan ningún hoyo. Esto es lo que le pasaría a nuestro planeta si un agujero negro del tamaño de una moneda apareciera o se formara cerca. Al mismísimo estilo de los hobbits, esta mujer apodada Barefoot Sue ha vivido los últimos 12 años de su vida descalza. ¿Podrías vivir sin usar zapatos? Así es como los cangrejos hembra de la isla de Navidad sueltan sus huevos en el agua. De acuerdo a los científicos y paleontólogos, este es el sonido de baja frecuencia que emitían los tiranosaurios Rex. Ellos creen que no necesitaban abrir su boca para emitir estos sonidos. A diferencia de los rugidos que hacen los tiranosaurios en Jurassic Park, que son imponentes, Los reales producen mucho temor y ansiedad. Las ardillas se besan cuando se encuentran con una ardilla desconocida. No lo hacen con fines románticos. Las ardillas tienen glándulas odoríferas alrededor de la boca que producen secreciones únicas. Este olor les permite identificarse. Así es como los camellos escalan las empinadas dunas de arena. Sus rodillas están forradas por unos parches de cuero. Esta es la nueva pista de Hot Wheels del canal Backyard Racing. Está inspirada en un parque acuático. Mira las cascadas y toboganes. Tardaron tres meses en construirla. ¿Sabías que la marca de Ketchup Heinz vende un llavero exprimidor para que sea posible sacar hasta la última gota de los condimentos al interior de los paquetes desechables? No es broma. ¡Esto existe! El pez trípode tiene unas grandes extensiones en sus aletas que usa para descansar y apoyarse en el fondo del mar. Pasa gran parte de su vida en esta posición. Realmente parece el tripié de una cámara. Anthony Lofreau es conocido como The Black Alien. Este hombre francés se ha sometido a al menos 300 intervenciones, entre las que destacan tatuajes, perforaciones, implantes en la cabeza y la extirpación de dos de sus dedos. Aquí puedes ver una foto de cómo era antes de iniciar este proyecto. Esta es la fresa más grande del mundo, por lo menos de la que sabemos. Fue cosechada por el granjero Chahi Ariel. Pesó 290 gramos. Es mucho, considerando que una fresa normal pesa apenas unos 15 gramos. Si eres fan de los tenis, tal vez esta sea la mejor forma de presumirlos. Este soporte flotante para zapatos funciona con magnetismo y un ventilador hace que la zapatilla gire sin detenerse. La verdad se ve muy bien. ¿Te imaginas cenar en el espacio? Este es el restaurante Space 200 en el Parque Epcot de Disney World en Florida. Lo mejor de todo es la forma en la que llegas a este. El lobby de este restaurante simula con luces y movimiento el viaje de un elevador espacial que te lleva a una altura de 354 kilómetros de la superficie. Las arañas hembras de cuernos curvados poseen un par de espinas curvas extremadamente largas en el abdomen y a menudo son de colores brillantes. En este timelapse podemos ver cómo cambia el cuerpo de una mujer durante el embarazo. Antes de que te vayas, no olvides checar Crunchyroll, un servicio de streaming de anime en donde encontrarás un catálogo de cientos de series. Ya sea que te gusten las producciones recientes como Demon Slayer, Attack on Titan o seas fan de los clásicos, muchas de las series más icónicas y populares como Bleach, Naruto y Death Note están completamente dobladas al español. Podrás ver los estrenos tan solo una hora después de que se estrenen en Japón. Lo único que debes hacer es descargar la aplicación de Crunchyroll en tu consola, dispositivo multimedia o smartphone, iOS y Android, y también puedes hacerlo directamente desde el sitio de internet. Da clic al enlace que te dejamos en la descripción. Si accedes desde aquí, obtendrás una prueba gratis por 14 días. Esto es todo por hoy. Aquí te dejamos más videos con muchas más curiosidades.